Don Javi, aquí hay otro micrófono, aquí hay otro micrófono, vengase, y una vez, que se rompa el hielo, háblalo pues, se llama... Ah, es que pensé que él la iba a anunciar, pero no la anunció. ¡Eh, aquí estoy! ¿A dónde le hagan a tu marido los chismes? ¡No! ¡A mí también lo que dice! Sabiendo quién era yo, y tú te enamoraste. Yo no cometí error, tú sola te equivocaste, sabiendo quién era yo, y aceptaste ser mi amante. Y ahora estás asustada por la sombra de tu cuerpo. Que estás muy arrepentida, que echaste a perder tu tiempo, de mí quisiste arruñarme, y escogiste mal momento. ¡No, no, 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 no! Y hoy te alejanza de mí, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, y la que se va la unido Con el transcurso del tiempo, mi amor le brinda tu espíritu Sabiendo quién era yo, y tú te enamoraste Yo no cometí el error, tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo, y aceptaste ser mi amante